Ahí vamos mi gente, que los quiero ver de fiesta, de fiesta Mando de buque, Aparo Cuello y mi gobernador Jorge Pérez Berriere Ahí, yo recuerdo que una vez, yo recuerdo que una vez A una muchacha en el barrio Un suéter yo le presté, un suéter yo le presté Y como que se lo ha robado Pero dámelo, dámelo, dámelo Pero dámelo, dámelo, dámelo Ay, pero dámelo, dámelo, dámelo Pero dámelo, dámelo, dámelo Es la forma que lo tenga, es la forma que lo tenga Tú me lo tienes que dar Ay, no importa si este es sucio, no importa si este arrugado Tú me lo tienes que dar Pero dámelo, dámelo, dámelo Pero dámelo, dámelo, dámelo Ay, pero dámelo, dámelo, dámelo Pero dámelo, dámelo, dámelo Juan Bernardo Liñán, Chumala Y desde siempre mi compadre el Sauer de Colombia Y Juan Pinto Andale Julián, el hijo de la negra Oye Mateo, la vida de sexto, la vida de sexto Silvia, Diana, aquí dos La hija de mi compadre Iván, con cariño Gózalo Mario Romano, y David Restrepo, en Bogotá Venquéa Yossi, venquéa Hay un día que la vi venir, un día que la vi venir La para y le hice el reclamo Y me dijo, vía señor, el suéter no se lo he dado Pero esta tarde se lo doy Pero dámelo, dámelo, dámelo Pero dámelo, dámelo, dámelo Ay, pero dámelo, dámelo, dámelo Pero dámelo, dámelo, dámelo En la forma que lo tengas, en la forma que lo tengas Tú me lo tienes que dar Ay, no importa si este es sucio No importa si este es arrugado No importa si este es mojado No importa si este es lavado Tú me lo tienes que dar Pero dámelo, dámelo, dámelo Pero dámelo, dámelo, dámelo Ay, pero dámelo, dámelo, dámelo Pero dámelo, dámelo, dámelo Es que me lo tienes que dar Como sea y cuando sea Ojo, el suéter Oye, el pequeñito Arranquilla La hermosa Ay, pero dámelo, dámelo, dámelo Pero dámelo, dámelo, dámelo Ay, pero dámelo, dámelo, dámelo Pero dámelo, dámelo, dámelo Ey, a Caraújo Gente que bailando es sabrosito Amprendedito ¡Suscríbete!